El gobierno de Mariano Rajoy, aún en funciones, anuncia que adelantará a julio el cierre del presupuesto de 2016 para controlar el gasto público, una fase que lo habitual es que se posponga hasta finales de año. Esta decisión ha sido transmitida a través de un texto de alegaciones a la Comisión Europea con el que se pretende reducir al máximo la multa por el alto déficit que prepara Bruselas. En el documento enviado, España defiende que una multa sería contraproducente e incoherente y se compromete a situar el déficit público por debajo del 3% el próximo año, mediante la puesta en marcha de varias medidas, con una estrategia de gestión de presupuesto que ayudará a frenar el gasto. Entre ellas, y siempre que se haya formado un nuevo gobierno, se aprobará una reforma del impuesto de sociedades con un impacto presupuestario estimado de 6.000 millones de euros para el año 2016. Esta medida se complementará con la puesta en marcha de medidas adicionales para luchar contra el fraude fiscal que oscila entre los 1.000 millones de euros. Sin embargo, la Unión Europea ha constatado la falta de medidas eficaces por parte de España y Portugal para situar sus déficits por debajo del 3% y ha decidido por ello abrir un plazo de 10 días que comienza este mismo jueves para que los dos países presenten sus propuestas y otro plazo de 20 días para que el Ejecutivo Comunitario fije la cuantía final de la multa.